Buenas compañeros, me preguntan mucho sobre las herramientas que se utilizan en un servicio técnico o sobre qué herramientas son aconsejables utilizar en un servicio técnico. Nosotros tenemos una variedad bastante importante de herramientas, sobre todo de estornilladores, de multipuntas, porque desmontamos muchos portátiles, muchos tipos de tornillos distintos, cada tornillo que si uno lleva un tipo de tornillo y otro lleva otro, entonces tenemos mucho y aparte ya se ha convertido un poco en un vicio, yo veo una caja de herramientas distinta y tengo que probarlo, lo compro y tenemos un montón. Creo que alguna vez os he enseñado, pues tenemos varias cajas de los Xiaomi, de los multipuntas Xiaomi, luego tengo una o dos cajas de este de aquí, que la verdad es que no sé ni qué marca es, pero no funciona nada mal, que es un mango con varias puntas también. Luego, pues aparte de tener lo que son destornilladores sueltos de varios tipos, de varias formas, de varios tamaños, luego el Xiaomi un poquito más grande, que ya sabéis que lleva aquí las puntas, que son tanto uno como otro, puntas imantadas, que cada punta pues lleva puntas por los dos lados, este también lo utilizamos mucho, sobre todo para montar equipos, aparte lleva carraca en una dirección y en otra, es bastante útil. Y luego, estos de aquí que son los que os quiero enseñar, bueno, aquí tengo dos cajas, creo que hay otra más por ahí, vamos a dejar una aquí y os enseño un poco más precisamente este, lo que lleva, vamos a ver, vamos a ver de aquí, este lo tenemos por aquí, bueno, vamos a abrir este, que creo que este lo tengo completo, a este le falta alguno porque lo está utilizando Carlos alguno de ellos, os voy a abrir este, vamos a ver, primero de todo, pone 115, pero como tenemos varios, quizá algunas piezas están mezcladas y hay más o hay menos, creo que este está totalmente completo, viene con unas púas para despezar, ya sabéis que yo los portátiles pues suelo utilizar este tipo de púas para abrirlos, para no abrirlos con nada metálico, luego viene con alguna herramienta de estas también, de plástico para abrir portátiles o abrir tablets o depende de lo que abráis, luego viene con unas, con unas pincitas, vale, y estos son alargadores porque aquí, vamos a ver, aquí viene el destornillador que en estos momentos no tiene ninguna punta y luego viene con una serie de alargadores, viene con tres alargadores distintos, vamos a verlo, uy, porque se me cae, vale, viene este de aquí, bueno, viene, primero de todo viene el este de aquí, que lo alarga simplemente por si son puntos que no llegamos, este de aquí, que es el flexible y este de aquí, pues creo que es este, no sé con cuál va, va con otro, es uno más corto, pues si no queremos, el flexible para qué es, por si es una zona que no podemos introducir el destornillador, pues ponemos y lo podemos trabajar así, vale, esto es en cuestión del destornillador y luego aquí vienen una serie de puntas que son un poco, un poco especiales, ahora os la enseño, esto es lo que viene, si queréis os pondré el enlace de este, creo que está en oferta, este no sé si lo compré, uno de ellos creo que lo compré en Aliexpress para probar y otro lo compré en Amazon y otro lo compré en una ferretería, o sea, creo que tengo tres y tres de tres sitios distintos, bueno, estos son una especie de puntas especiales, digamos, que lo que hacen, estos son para abrir, es que no sé si se aprecia, para, no son puntas de tornillos, digamos, vale, aquí lo tenéis, vale, y luego viene por el otro lado, viene para abrir móviles, una serie de, de, ¿cómo se llama esto?, de, no, de, para, para las pantallas, ya, ya me saldrá el nombre, ya me saldrá, y luego viene para imantar puntas, esto ponemos aquí durante un rato las puntas y se imantan, vale, ventosa, ventosa, ahora, ese va a ser el único punto, ventosa, y luego viene con, con 80, con 80 puntas, vale, las puntas, bueno, vamos a coger una, una cualquiera, cogemos una punta, quitamos los alargos, y ponemos aquí, aquí, ponemos la punta, y son puntas imantadas, vale, para que sea mucho más fácil trabajar al desmontar, como bien, bueno, aquí tengo dos, dos tornillitos, y son puntas imantadas, que funcionan muy bien, muy bien, creo que este justamente es el de Aliexpress, ya os digo, tengo tres, son, son todos iguales, son muy parecidos, me decían, bueno, ya verás, como los de allí, pues, las puntas, las puntas, pues, se desgastan, yo, nosotros, los utilizamos bastante, y son puntas que están funcionando muy bien, son resistentes, no he tenido ningún problema, y son una, una auténtica maravilla, creo que, no sé si me costó 14 o 15 euros, ahora, creo que lo he visto en oferta a 9, a 9 y pico, os pondré el enlace para que lo que veáis, sí que es verdad que tarda un poco más en llegar, pero si no tenéis prisa, vale la pena, porque por 9 euros y pico tenéis una cantidad de herramientas para poder despiezar cualquier tipo de dispositivo, vale la pena, y siempre es bueno, ya os digo, esto solo es una pequeña parte de todo lo que tenemos nosotros, lógicamente lo utilizamos mucho, somos varios reparando, y tenemos que tener, pues, varias cajas, aparte de que es un poco, un poco vicio mío, de que veo una caja de algo, y quiero probar a ver cómo funciona, y la verdad es que en este caso es un producto, bastante, bastante interesante, y nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal, os pondré el enlace de este producto, y a la vez de estar viendo una oferta que me parece muy interesante, estáis llevando al canal, y nos vemos en el próximo vídeo compañeros.